Así, de forma tan gráfica, fue como el fiscal intentó demostrar cómo Kyle Rittenhouse, de entonces 17 años, accionó su rifle de asalto de forma deliberada, asesinando a estos dos hombres heriendo a otro, y no tenía idea de la capacidad de su arma que llevó esa noche de verano de 2020, cuando había protestas por el caso de Jacob Blake, un hombre negro que fue baleado por un policía blanco. Pero el abogado defensor insistió en que Rittenhouse no pidió la protesta armada para crear peligro, sino para proteger a los negocios de los disturbios, y accionó su arma para defenderse.